Se que te ve, me quedé yo bien enamorado Tú eres el amor que yo siempre he estado esperando Y aunque no lo creas siento que te extraño Pero hoy solo sueño, tú estás a mi lado Si tan solo tú me hicieras caso Sería el hombre más afortunado Yo quisiera estar siempre a tu lado Para siempre amarnos y no separarnos Para mí tu amor es sagrado Más sagrado es tenerte a mi lado De veras que te quiero, de veras que te amo Tú eres mi pasión y mi sueño adorado Si me aceptas de oro jamás te heredaré Te seré tan fiel como un perro a su lado Tú serás la estrella y te daré tu espacio Por toda la vida te iré adorando Y ahí te va chiquitita de parte de Luis Barrasa Para mí tu amor es sagrado Más sagrado es tenerte a mi lado De veras que te quiero, de veras que te amo Tú eres mi pasión y mi sueño adorado Si me aceptas de oro jamás te heredaré Que seré tan fiel como un perro a su lado Tú serás la estrella y te daré tu espacio Por toda la vida te iré adorando Eres tú mi razón, eres lo más preciado Tú eres mi emoción y mi sueño adorando Todas mis canciones te escribo de mano Pa' que te des cuenta lo mucho que te amo Te amo Te amo